El precandidato al Consejo de Tuluá, Diego Vélez, habló en CNS Noticias sobre su aspiración y adhesión a la campaña de John Jairo Gómez Aguirre. Es algo muy importante por ese apoyo que hemos recibido por parte del doctor John Jairo Gómez Aguirre. Es algo que nos llega dentro de los vínculos de amistad que hemos fortalecido, es que nos llega a aportar a este proceso de amigos de Diego Vélez Trabando con el Corazón por Tuluá. Estamos muy contentos y yo personalmente asumo ese apoyo con mucha responsabilidad, con mucha humildad y muy alegre también de poder contar con personas como él. Eso es producto de un trabajo que se ha hecho con responsabilidad, con amor y con el corazón. Ahí es donde yo le digo a los amigos e invito que estén con este proyecto, que estemos trabajando con el corazón y que unidos todo es la única manera que podemos sacar adelante nuestro proceso del Consejo de Tuluá. Gracias por ver el video.